Compañero Miguel Carvajal, Presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, señoras y señores asambleístas, el día de hoy me parece importante primeramente refrescar que a nivel del país celebramos el Día del Medio Ambiente. Pero también recordar que el día de hoy es el día de la revolución alfarista, queridos compañeros y queridas compañeras. Esa lucha histórica se plasma en destacados líderes como Ángel Rivero, asambleísta, un luchador campesino que estamos en expectativas a ver el día de hoy pone esa fuerza de todo ese clamor que venimos luchando desde tiempos atrás. Y queremos ratificarnos el día de hoy. La Constitución de la República hace que la orden de prelación garantice el derecho fundamental al agua, el agua para el consumo humano, agua para la soberanía alimentaria, el caudal ecológico y luego estarán el agua dirigidas a los distintos usos de producción en el Ecuador. Con ese objetivo, las organizaciones campesinas, la Coordinadora Nacional Campesina el día de hoy, queremos dejar firmemente nuestra posición política ante la Asamblea Nacional que el Estado ecuatoriano tiene que hacer la nueva reversión del agua para que beneficie el sector campesino, el sector indígena, el afro, el montuvio. Porque hasta los momentos la vieja partidocracia tiene acumulada más del 70% del agua. ¿Y qué han hecho por el agua hasta ahora, me pregunto? Absolutamente nada. Lo que han tratado es precisamente lo que ustedes tienen sobre los escritorios en botellas de agua y no poner un centavo para ese cuidado del agua, señoras y señores asambleístas. Ese es el riesgo que precisamente nosotros venimos luchando y queremos poner en consideración esa lucha histórica. El sector campesino ha tenido que emigrar a las ciudades por falta de atención. No ha habido el plan de riego campesino en el país. ¿Qué pasa? Han dicho que ha reducido la pobreza, pero en el campo seguimos sudando, trabajando desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y en casos cuando nos tocan los turnos del agua, nos toca amanecer cuidando el agua para que no se desperdice y seguir cuidando nuestra agricultura campesina, señores y señoras asambleístas. Por eso quiero hacer una observación en todo el contexto de la ley. Sí, sí, para nosotros el agua tiene fundamentalmente un valor fundamental para los usos y aprovechamientos. Y también referirme en el costo, señores y señoras asambleístas, no podemos poner en el mismo saco al sector empresarial que precisamente tiene que ellos aportar y pagar al Estado, porque ellos son los que llevan para los usos de producción y no al igual comparación como la alimentación y garantías fundamentales del campo y el agua para consumo humano. Obviamente eso sí tiene que ser diferenciado, señoras y señores asambleístas. Y para terminar, en honor al tiempo, la gestión comunitaria del agua no podemos ir por fuera de la Constitución de la República. Si así hemos hecho en el 2008, así hemos aprobado, por lo tanto nos ratificamos en la autoridad del agua, pero también más allá del Consejo Plurinacional, tiene que haber actores que hagan una representatividad para recoger demandas y sea la rectora de planificación estratégica para el uso del agua en todo el territorio nacional. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señores asambleístas.